Internet se ha desbordado con la llegada del nuevo tráiler de Intensamente 2, donde se nos muestra una Riley un poco más adulta y para decir verdad realmente ha cambiado mucho físicamente desde su última aparición. Y aunque han pasado 8 años desde su primera entrega, dentro de la historia y su continuidad solo han transcurrido un año, pues vemos que Riley acaba de cumplir sus 13 años, mientras que en el final de la película anterior tenía 12. Por esta razón se me hace muy extraño que el aspecto físico de Riley en esta nueva entrega sea muy diferente. Aunque ¿quién soy yo para decir si precisamente esta película se trata de las hormonas y sus cambios repentinos? El primer cambio que vemos es que por primera vez comienza a funcionar el botón rojo de la pubertad, o mejor dicho es una alarma. La misma que vimos en la película anterior cuando dejaron la nueva actualización del control de mando y que dejaron en intriga para la parte 2. Al mismo tiempo vemos por primera vez un personaje muy particular que fue el foco de atención de este tráiler, y es la grandiosa Ansiedad, que llega repleta de maletas porque pues sí, es Ansiedad. Luego de esto hace un comentario dando a entender la llegada de otras nuevas emociones, y aunque en el tráiler no las pudimos ver si nos dejaron una pista de sus nombres. Sin embargo, en el póster oficial nos dejan entrever el aspecto de estas nuevas emociones y lo que significa para esta entrega. Por este lado tenemos a Envidia, un personaje de color verde agua que representa la expresión coloquial como ponerse verde de la envidia. Enseguida tenemos de color rosa a vergüenza, desde el punto de vista del sonrojo, la conexión con la vergüenza y la relación con el rubor facial que a menudo se vuelve una respuesta involuntaria ante situaciones embarazosas. Al parecer se trata de un personaje de un gran tamaño pues vemos la gran extensión de su mano al intentar sostener el mural que sostiene en la cabeza. Enseguida vemos Ansiedad que ya vimos anteriormente y es curioso que este personaje tenga este color naranjado, pues si seguimos con el significado de los colores, el color que mejor representaría esta emoción sería el gris o el negro, que transmiten sensaciones de tensión o preocupación, pero este personaje va mucho más allá de eso debido a que inicialmente en la ropa que usa Bing Bong, vemos una flor que representa los diferentes colores de cada emoción, azul, amarillo, rojo, morado, verde. Y el naranja faltante corresponde a una de las emociones que fueron eliminadas en la primera película y que ahora la veremos en esta nueva emoción de Ansiedad. Finalmente tenemos la emoción de aburrimiento representando el color morado, pues si bien sabemos la combinación de azul y rojo produce este color, lo cual tiene mucho sentido que el aburrimiento vaya enlazado con estas emociones. Nos queda la duda saber cómo fue que Riley llegó a desarrollar estas emociones, ya que en los adultos como la maestra o los padres de Riley no existían este tipo de emociones, por lo cual se podría creer que quizás se traten de emociones temporales que aparecen de acuerdo a la situación que esté viviendo el personaje. Siendo así las emociones primarias como alegría, tristeza, ira y desagrado quienes tengan el control principal de la mente. Algo muy curioso que vemos en el tráiler es el final del mismo, escuchamos lo que parece ser la risa de Bing Bong. Dándonos una idea de que aún puede estar en los recuerdos de Riley. Y es que en el libro que habla de Bing Bong, relata que al final de este se encuentra un lugar llamado Historialandia, donde se encuentra con tres personajes similares a él basados en las historias que Riley hizo cuando aún era más pequeña. Habría la posibilidad de que quizás podamos ver a Bing Bong haciendo parte de las emociones o recuerdos felices de Riley. Esta película llegará a la sala de cine en junio del 2024. Y cuéntame, ¿también estás ansioso de conocer lo que nos trae estas nuevas emociones? Déjamelo en los comentarios, nos veremos en un próximo video.